Primero, Mariana, contanos, ¿por qué no hay gente presa? Salvo Fariña por otro tema. Y va a seguir estando. ¿Pero qué más se necesita? Yo tengo como ciudadano, que la gente dice, che, ya está, ¿qué más quieren? Bueno, primero, la indagatoria. Recordemos que todos los que se ven en el video y que todos han sido imputados ya en la causa, son citados a indagatoria, van a declarar recién el 18 de abril. Y recién la indagatoria, que es el acto de defensa por excelencia, es el momento en el cual se resuelve la situación procesal del imputado. Pero, perdón, si no aparecía este video, no lo citaba en la indagatoria. No. O sea, es por una cuestión de presión de la sociedad, por una opinión pública. Y también de prueba. Imaginate que vean contar semejante cantidad de millones de dólares. Dijo el juez, el juez dijo que si no estaba ese video, no necesitaba a nadie. O sea que un video de un minuto cambia la causa. Sí, por supuesto, porque además en un video, en una imagen, en un acto, se demuestra, por lo menos prima fase, la comisión de varios delitos. En un país en donde estaba prohibida el uso de dólares, ver contar millones de dólares. Ah, claro. Por supuesto que ya es, por lo pronto, evasión, probablemente robado de dinero. Pero antes no era prueba, no servía como prueba, ¿no? El video no era prueba. Sí, en realidad los videos siempre pueden ser usados como prueba. Lo que pasa es que depende cómo se obtienen. Esto tiene que ver con el fruto venenoso del árbol envenenado. Si yo encuentro una prueba a través de un hecho ilícito, si me metí a escondidas, si violente... Si me escucha... Exacto, eso no estaría permitido. Pero esta prueba, el juez la ha valorado... ¿Es cámara de seguridad? No, y además, primero porque es cámara de seguridad, y segundo porque es una más de un montón que tiene. O sea, no es la primera que la llega. No, pero además esto no se puede despegar, como decís vos, del contexto. Exactamente. En realidad, donde estaba restringido la compra y la venta de dólares, ¿cómo aparecen tantos dólares de golpe? Y gente que ya estaba involucrada en este tipo de causa de dólar. Y no solo eso, digo, no está en una entidad bancaria... Claro, una financiera. Dentro de una actividad. Claro, porque si esto pasa en el Banco Central o en el Banco Nación, sería otra historia. Sería igual sospechoso porque no se podía comprar dólares. Absolutamente. Pero podía haber vendido... No, usted ve, no se podía comprar dólares. No se podía. Pero tenían dólares para vender los bancos. Claro. Los bancos tenían dólares para vender. Las financieras también, porque recordemos que la gente iba a las cuevas. Sí. Pero era ilegal supuestamente eso. Bueno. Supuestamente no. No, supuestamente no. No, claro. Pero bueno, la gente lo hacía. Sí. Ahora, para los jueces hay riesgo de fuga. Sí, absolutamente. Por eso no lo liberan también. Exacto. Por eso la Cámara, en el día de hoy, la Sala 1, ha resuelto no hacer lugar a la excarcelación que pidieron los abogados defensores de Farinia y va a seguir preso por lo menos seis meses más. Sí, hasta que se haga... Justamente el juicio oral. Sí, en principio para que se celebre... No, no. La indagatoria es mucho antes del juicio oral. La indagatoria es el momento en donde el juez se siente y le dice a usted se lo acusa de este delito. Justamente. Exacto. Dígame, ¿quiere declarar? Puede callarse y no decir nada y el juez resolver la situación procesal. O puede escucharlo, como a Claudia Villafaña, que sí declaró en la causa de los camisetas. Ahora, ¿él estaba convencido que salía o no? Yo creo que sí, pero mal hizo creerlo, porque un hombre que podía alquilar un avión cada dos por tres, que tenía tanto manejo de dinero, que no tiene un domicilio fijo, que vive en un hotel, ¿quién va a creer que el juez le va a dar la libertad? Es por ese motivo por el cual hay peligro de fuga. Se puede fugar. Todos esos motivos. Claro, sí, claro. Ah, claro, porque yo pregunto. Es como que tiene acceso muy fácil a todo eso. Tu experiencia como abogada, no como ciudadana, que todos queremos, obviamente, que sea justicia, que estén presos, pero tu experiencia como abogada, ¿cómo termina esto? La verdad, decime la verdad. Decido. Nos la bancamos, decí la verdad. No, yo me la voy a bancar también. Es muy difícil dar una opinión legal en una cuestión que está tan politizada también, porque no podemos apartarnos de que esto viene justo en un cambio de gobierno. Creo que va a haber muchos más presos. ¿Sí? Sí, muchos más. ¿Pero van a llegar a juicio, Mariana? ¿Se va a llegar a un juicio y van a encontrar a los culpables? Sí. Yo creo que va a haber muchas personas más detenidas y muchos poderosos más detenidos. ¿Va a haber muchos de los que vimos en el video también? Sí, claro que sí. Pero no es un anhelo, es lo que vos crees que pudiera... Es de tu visión como letrada, digamos. O sea, que Rosy podría ir preso. Sí, claro. ¿Hay pruebas como para ponerlo preso? Sí, ya había muchas pruebas y esto fue como la frutilla del postre. A mí me parece que sí, que por lo menos va a ser citado a indagatoria. Y si del acto de la indagatoria él no logra de alguna manera desacreditar toda la prueba que el juez ha obtenido, hay muchos elementos para que se pida su prisión preventiva. Las declaraciones que hacen los protagonistas de esta causa a la tele, en la tele, que nosotros las hacemos editadas, vemos las contradicciones que tienen, ¿sirven en un juicio o como es tele en nota no vale? Y lo que pasa es que puede pasar como con Farinha, que ustedes recordarán que primero dijo una cosa en el programa de Lanate, luego dijo otra en el programa de Real. Por eso, eso no sirve. Pero perdón, ¿no es el mismo caso que el padre Graci, por ejemplo, que un video lo comprometió y lo llevó a la cárcel? Pero no, o sea, él no declaró sobre el hecho ilícito en distintos programas que se contagiaron, digamos. Acá fueron como notas periodísticas. Me parece que las declaraciones, tanto de Lascar como Farinha, pueden sumar un montón de elementos que el juez luego tome e investigue. Pero no es que la mera declaración de lo que diga... No es que agarra la nota, por ejemplo, vamos al caso de Lascar, no es que agarra la nota que le hizo la nata y dice, usted dijo esto, jódase, no, no sirve como prueba. No, pero el juez eso le sirve para... Lo puede investigar. Claro, para investigarlo, para conocer ese dato y profundizar. Los satélites del caso, por llamarlo de alguna forma, digo los satélites, Iliana Calabro, Karina Vigeline, ¿tienen que estar tranquilas o pueden estar metidas en un problema? Yo creo, a ver, sí, yo creo que Iliana Calabro, seguramente después, lo que uno más se pregunta es, bueno, Karina Vigeline que estuvo casada 5 meses o un año, no sé cuánto, pero esta mujer estuvo casada 20 años. Y eso es lo que hace un poco más de ruido, no saber de dónde consigue la plata tu marido a quien conoces 20 años. Pero a ver, la justicia, ¿vos querés que tiene intenciones de investigar hasta Iliana? Ah, no, es la esposa. Pero no tiene ningún sentido. No, pero sí, quizás puede llamar a declarar. Eso, se la pueden citar a declarar. No creo, en tal caso, no tiene ninguna de mes, no asuma. La podrá citar, pero no olvidemos que durante la comisión del delito era su esposa, por lo tanto, esa declaración, si bien no está prohibida, puede ser considerada por el juez con poco valor. Por eso. No, ellos tienen también un atenuante, me parece, que es que nunca los viste hacer un cambio radical de vida. No es que Rossi aparecía con una Ferrari o Iliana de repente estaba en Puerto Madero en un piso espectacular y portaba joyas. Me parece que eso también es un atenuante, porque es evidente que no cambiaron la vida. Ahora, si la tienen debajo del colchón o abajo de un zócalo y tienen todo ahí en fajo, no lo sabemos, pero nos tentaron. Igual ahora el Ángel, en su última declaración televisiva, ya lo metió en este asunto a Juan Carlos Calabró, como quien le habría presentado a... Bueno, pero ya no. Está bien, bueno. No, ya sé, pero como dice ella, como dice la doctora, quizá el juez puede investigar. Pero para mí no tiene ningún... Que esté Juan Carlos, que yo haya presentado, no pasa nada. Por supuesto, no. Es lo de menos. No, no, es que además acá lo importante es quiénes cometieron en concreto los delitos. No, pero yo te lo preguntaba porque quizás pueden llamarla a declarar, poner más allá, que uno entiende que no tiene nada que ver y pobre, evidentemente, no sabía nada. Declarar el testimonial es una carga pública, es una obligación y por supuesto que el juez puede considerar llamar a declarar a quien quiera. Lo importante es llamar a declarar a gente que va a declarar con objetividad. Pero, amigo, ¿Iriana Calabró, tendría que ir a declarar? No creo, no creo que sea importante su declaración. No, la verdad que no. Porque Gelineke está más complicada, como dice José, por Farinha, por el tema de... Es que la vida de Farinha está más complicada que la de Rossi. O sea, objetivamente, compró un campo de 5 millones de dólares, lo vendió en un palocho. Sí, hasta hay cosas... Y hasta el propio casamiento no se sabe bien. ¿Cómo se financió? ¿Quién lo pagó? El departamento de libertad de la Ferrari, chicos. La Ferrari. Pero el casamiento que la involucra a ella también. Sí, sí. Claro. Ahora, yo me confundo un poco y nos confundimos porque se escuchan tantas cosas. La causa es por corrupción, es por lavado de dinero, por presunto lavado de dinero. La causa en concreto, ¿a quiénes tocan y de qué es en concreto la causa? Bueno, ahí es como una gran causa. Primero aclaremos que la corrupción como delito todavía no existe. No existe. Está en el proyecto de reforma del Código Penal, pero como delito autónomo no existe. Sí, claro, se está investigando el lavado de dinero. El lavado de dinero es la causa. El lavado de dinero para que exista el lavado de dinero tiene que probarse que el origen del dinero es proveniente de un hecho ilícito. Ya sea, por ejemplo, no pagar impuestos, evasión impositiva, robo, cualquier narcotráfico. Bueno, de hecho, Leo está detenido por evasión impositiva. Exactamente. O sea, el lavado de dinero tiene que tener un antecedente de un delito y meter el dinero al sistema financiero nuevamente. Esto es lavado de dinero. Y después también se investiga, como vos bien decías, evasión impositiva y también insolvencia fraudulenta. ¿Quiénes están? ¿Quiénes están? ¿Quiénes están?